La pandemia, ha habido una recesión económica y este buen fin representa con esta apertura total una gran oportunidad para relanzar la actividad comercial en el país y también en el municipio de Puebla. Representa una gran oportunidad para seguir manteniendo miles, cientos de miles de empleos de muchas familias de Puebla y del área metropolitana. Por eso este buen fin es un esfuerzo entre el gobierno y el sector privado para reactivar la economía y para llevar beneficio a sus familias. Estas actividades representan un importante impulso para la reactivación económica, aumentando el consumo del comercio local en Puebla. Hay que comprar en Puebla. De acuerdo a los últimos datos del último año, se espera una afluencia de poco más de 2 millones de personas en todos los centros comerciales del área metropolitana. Sabemos que es importante para las poblanas y poblanos participar en todas las ofertas que ofrece esta temporada. Por ello, y porque queremos que disfrutes de las oportunidades de esta iniciativa, con todas las medidas de prevención, estamos implementando de manera coordinada este operativo Buen Fin 2021. Con esta serie de medidas de vigilancia, prevención y protección para la ciudadanía, haremos que esta actividad comercial se realice en un ambiente de tranquilidad y orden. Este operativo se realiza a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en coordinación y colaboración con los municipios de Amosó, Coronado, Confrancimbo, San Pedro y San Andrés Cholula. Además de la participación de la Guardia Nacional, la Serena y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a quien aprecio su presencia y por supuesto agradezco al Gobernador del Estado el acompañamiento y el respaldo también en este esfuerzo de coordinación.